Muy bien, mis amores, sean bienvenidos a la clase de plan lectora. Así es, cuando Miss Polet tiene su sombrero colorido, es porque vamos a tener una nueva aventura, ¿sí es, chicos? Entonces, agradecemos a nuestro Dios Todopoderoso por esta linda oportunidad que nos da de estar aquí con mis pequeños de primer grado de primaria. Así es, chicos. Vamos entonces a empezar con una hermosa canción titulada La Señora Vaca. ¡Acompáñenme, chicos! 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 Señora vaca, señora vaca, cuando en el campo yo la veo hacer pasear Con sus muchachitos le dirán besitos, pues me doy cuenta que es una buena fama Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le truco al pan También el queso que está ensalado y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Muy bien mis amores, ayer estuvimos escuchando Esta hermosa canción, la señora vaca, así es Ahora nos vamos con las preguntas chicos A ver, ¿dónde podemos encontrar a la vaca? Muy bien, en una granja ¿Qué nos brinda la vaca? Nos brinda leche, ¿qué más? Eso, muy bien, también nos brinda, ¿qué cosa? Queso También podemos encontrar el yogur ¿Qué más chicos? Ah, también nuestra rica y deliciosa mantequilla, claro Muy bien corazones, entonces el propósito de nuestra clase de día de hoy chicos Hoy día vamos corazones a observar también y a escuchar la narración Porque hoy día mis amores ya estamos en la parte final de nuestro plan lector Clemencia la vaca que quería ser blanca Aquí está mi plan lector ¿Y se recuerdan quién es la autora de ese plan lector chicos? A ver Muy bien, se llama Verónica Linares, así es Entonces, todos juntos vamos a pues escuchar la narración que voy a realizar en estos momentos Nos vamos a trasladar entonces a la página 30 Claro que sí, vamos a trasladarnos a la página 30 Hasta el final, así es, hasta la página 51 Así que acompáñenme en esa hermosa aventura Clop, 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 todas las chicas quedarán asombradas con las fotos Y tal vez quieran venir a visitar esta estatua Lástima que sea de vaca, deberían hacer una estatua de gallina Somos mucho más importantes Oh, gracias a quienes existen los huevos fritos, pasados, revueltos Clop, 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 la vaca quedó mareada y totalmente entumecida Este barro seco por todo mi cuerpo es insoportable Pensó Clemencia Catalina, Catalina, por favor, échame un baldazo de agua Ya no soporto el barro, gritó apenas la vaca Ay, chicos, ¿qué pasó? Por suerte, Catalina la escuchó y enjuagó a su amiga Estoy segura de que ahora sí estoy blanca como la leche No es cierto, Catalina Preguntó Clemencia, ansiosa No, amiga, parece que el barro no da resultado con tu piel Ay, Cata, parece que mi pelaje quedará para siempre con esas horribles manchas Protestó la vaca entristecida Bueno, por lo menos tu pastel estaba delicioso ¿Qué hago ahora? ¿Será que si sigo los consejos del pingüino Gaspar, mi pelaje cambiará? Pues lo intentaré, murmuró Clemencia Así, Clemencia partió nuevamente rumbo al mar Pedaleó y pedaleó hasta que finalmente llegó ¡Oh! ¡Qué bien me hace esta prisa marina! Con razón Gaspar vive feliz por aquí Pensó la vaca Lástima que no haya lechugas para comer Gaspar, he venido a seguir tus consejos Ayúdame, por favor Gritó Clemencia Mientras los pingüinos se zambullían en el mar helado Atentos, chicos Bueno, muchacha ¡Qué gusto de verte! Manos a la obra Lo primero Es lo primero Así que lánzate desde aquí Directamente al mar No, no creo Yo nunca me he metido al mar Clemencia Cierra los ojos Y a la una Y a las dos Y a las... ¡Splash! La vaca se tiró de panza al mar Y se hundió varios metros Alcanzó a ver algunos peces Estrellas Y caballos de mar Y salió a flote casi ahogada Tiritando de frío Y con algas enredadas en sus cuernos ¡Muy bien, amiga! Estuviste espectacular Ahora sube por aquí Que con mis amigos te frotaremos con hielo No, Gaspar Ya estoy congelada Solo dame un poco de helado de piña y me voy Tu idea Es ser blanca como la nieve ¿No es cierto? Pues bien Lo mejor es el hielo Échate justo aquí Clemencia cerró sus ojos Se acostó Y sintió como unos veinte pingüinos De brillantes panzas blancas Frotaban hielo por todo su cuerpo Solado ¡Clemencia! ¡Está delicioso! Exlamó Gaspar ¡Basta! Gritó la vaca Y se levantó bruscamente ¡Estoy helada! Y no soporto la piel de gallina Creo que ya es suficiente Ven Caliéntate aquí donde te dé el sol Veamos Yo creo que estás más blanca Tus manchas se notan menos Comentó Gaspar examinando a la vaca con una gran lupa ¿Qué acontecerá ahora chicos? ¡Oh! ¡No amigo! Lo que pasa es que tengo hielo Y escarcha por todas partes Pero mi piel sigue espantosamente igual Gracias por todo Pero ahora tengo que regresar a mis lechugas Clemencia pedaleó y pedaleó de regreso a casa Y pese a todo pensó No perderé nada si sigo los consejos del murciélago Rigoberto ¿Qué más me podría pasar? De esta forma En cuanto llegó Clemencia se consiguió una radio Y al anochecer se instaló patas arriba sobre sus mollidas Y frescas lechugas Luego Encendió la radio Y se puso a escuchar rock and roll Tal como le había indicado Rigoberto Las gallinas chismosas escondidas la imitaba Doblándose de risa Vayan a empollar de una vez Aquí nadie las necesita Les gritó Clemencia furiosa ¿Qué música tan chillona? Creo que no lograré dormir Uy Y ya no soporto estar patas arriba Veré si Rigoberto puede ayudarme Cuando Clemencia encontró a Rigoberto Este le dijo Mira Vaquita Lo mejor será Que te colguemos de las patas en la rama de un árbol Está bien Dijo la vaca torciendo uno de sus cuernos Todo sea por no ver más esas manchas Rigoberto Rigoberto y sus amigos murciélagos Con mucho mucho esfuerzo levantaron a Clemencia de las patas Y la colgaron de la rama de un árbol con unas gruesas cuerdas Rieron los murciélagos al ver a Clemencia Ojalá que la rama no se rompa Hasta mañana vaquita Dijo Rigoberto Mira Aquí te dejo la radio encendida Ya verás que mañana serás una blanquísima vaca Ojalá así sea Pensó Clemencia Pues en realidad mis patas me empiezan a doler Y como pesan mis cuernos De pronto Clemencia escuchó unos ruidos y algo asustada preguntó ¿Quién anda por ahí? ¿Son ustedes gallinas chismosas? No Soy el toro Carmelo Respondió una voz ronca y fuerte ¿Y tú quién eres? ¿Un murciélago gigante? No Soy la vaca Clemencia Por favor ayúdame a bajar de aquí Mis patas me duelen mucho Mugió la vaca sacudiendo sus cuernos ¿Eres una vaca? Preguntó Carmelo sorprendido ¿Y qué haces ahí colgada de cabeza? ¿Estás medio loquita? ¿Y? ¿De dónde viene esa horripilante música? Exclamó el toro tapándose sus orejas Es una larga historia Respondió Clemencia Pero primero Ayúdame a bajar de aquí Entonces El musculoso Carmelo ayudó a la vaca a bajar del árbol Desatando las gruesas cuerdas Clemencia quedó totalmente despeinada Aturdida por la música Con mucho dolor en las patas Y con su piel exactamente igual No puedo creer todo lo que hice Y todo para nada Empezó a llorar Clemencia No llores vaquita Le dijo Carmelo ¿No ves que así tus ojos de aceituna Se ponen feos? Ven Yo te acompaño a tu casa ¿En serio? Preguntó la vaca con una sonrisa Claro Y aunque nunca entenderé Por qué dormías colgada de un árbol Debo admitir que me pareces muy divertida Ah, además A ver si algún día me dices ¿Cómo haces para que tu piel sea tan elegante y lustrosa? Con gusto Lo haré Aunque a veces es medio complicado Respondió Clemencia Mientras les guiñaba Un ojo a sus amigos Que casualmente Daban un paseo nocturno por ahí Colorín colorado Este cuento se ha terminado Así es chicos A continuación Nos vamos con las preguntas Bien chicos Vamos entonces Ustedes tienen ahí la ficha de trabajo del plan lector Ya hemos realizado la actividad uno Que es escuchar la narración de tu maestra Ahora En actividad dos ¿Qué vamos a hacer? Ah, muy bien Vamos a responder la siguiente pregunta ¿Qué hizo la vaca Clemencia Tras el consejo del pingüino Gaspar? Ahí está Muy bien chicos La vaca se tiró de panza Al mar Y se hundió varios metros Muy bien chicos Ahora La actividad tres La pregunta es ¿Qué le dijo el toro Carmelo A la vaca Clemencia Al encontrarla colgada de un árbol? Ah, ahí está ¿Y qué haces ahí colgada de cabeza? Estás medio loquita Ah chicos, así es Muy bien Aunque al toro Carmelo Le parecía un poco divertida ¿Verdad? Muy bien En la actividad cuatro Mis amores Nos dice la siguiente pregunta ¿Qué nos enseña el plan lector Clemencia la vaca Que quería ser blanca? Ustedes lo van a responder Mis amores ¿Sí? Muy bien Con sus propias palabras ¿Ok? Muy bien Ahora La actividad cinco corazones ¿Cuál será? A ver Vamos a ver Por aquí La actividad cinco Chicos Es que van a crear Ustedes Claro Su texto Van a crear Y escribir Un pequeño texto Con las siguientes palabras Pingüino Actividad seis No se olviden Que está con la metacognición Ahí vamos a responder Las siguientes preguntas ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Para qué me ha servido? Y también ¿En qué otras ocasiones Puedo utilizarlo? ¿Ok chicos? Entonces Muchas gracias Y un beso grande Un abrazo a la distancia Bendiciones ¡Chau!